Y bueno, seguimos con mucho más de Viva la Mañana, Viva la Cocina, porque ya la receta está lista. Este arroz, que no tiene nada de arroz, se coció, gracias a decir nada más. ¿Con qué lo podríamos acompañar? Con arroz blanco. ¿Arrocito blanco? Sí, con arrocito blanco. Unas papitas de alguna manera. ¿Qué pasa si tiene tanta verdura? Ah, un arroz es lo más indicado. Perfecto. Entonces, a emplatar, se ha dicho, para ver cómo luce ya en el plato, porque un plato blanco, saben ustedes, que invita, eso está comprobado, un plato blanco, con un visto así con mucho color, invita a comérselo, ¿sabes? Y da mucha más hambre, abre más el apetito, sobre todo si usted es dama de casa y tiene peques que de repente dicen, no, no quiero comer, no se me antoja, no sé qué, de repente con un plato blanco funciona mucho mejor la movida. Así que hágame caso. Vamos a ver el paso a paso de la receta. Ese cimiento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Pues bueno, lo primero es lo primero. Y se pone a marinar el cerdo en trozos con la sal, el pimentón y la salsa inglesa por dos horas. Luego se coloca, pues en un sartén o una olla, un poco de aceite de oliva con estas cebollas y el cerdo o el aceite que utilizamos hoy, que es un aceite de soya muy, muy bueno. También cuando esté a medio cocer, se coloca la pasta de tomate, dos tazas de agua o la que haga falta, el ejote, la zanahoria y se tapa hasta que esté bien, bien, bien cocido. Se sirve con un arrocito blanco, esa es la guarnición más indicada según Oscar para poderlo acompañar y la verdad es que sí, todos los recaditos, todos los guisos rojitos y así como esta salsita deliciosa que hoy resultó de este guiso, la verdad es que remojadito en arroz, eso es fabuloso. Así que, voilà, buen provecho y que lo disfruten muchísimo. Ese segmento fue presentado por Anabeli, calidad, tradición y experiencia. Y hoy en ese marinado que Oscar nos estaba comentando se utilizó salsa inglesa y la tenemos aquí en Anabeli, por ejemplo, tenemos una maravilla de salsa que, a ver, esta aquí también, miren, miren, qué bonito, mira, la tipo Worcestershire, es una salsa de origen inglés que obviamente tiene entre todos sus ingredientes un montón de maravillas, entre ellas la salsa de anchoa que le da un toque espectacular a la salsa inglesa y también la salsa de soya que mucha gente prefiere para sazonar, por ejemplo, ya sobre, en la mesa, en vez de tener un salero, mucha gente tiene salsa de soya, le pone dos, tres gotitas y la verdad es que le da un toque espectacular a toda la comida. Gracias, Anabeli, más de 50 años en la mesa guatemalteca haciendo que nos deleitemos con comida dulce, comida salada, comida agridulce también, hay toquecitos ricos para muchas recetas que podemos tener gracias a Anabeli. ¿Ya? 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 ¿Ya podemos probar? Hola, 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 hola. Esperando la cortina. Hola, ¿cómo está? Ya te traje al resto de las chicas, hoy nos vemos yendo por relevos, pero te traje aquí a las dos chicas para aquí. Aquí estamos las de buena petición. Eso no hay duda. Y nada, Melindrosas, no le hacen el feo a nada. Así que bueno, tenemos un consejo espectacular para ustedes también, de parte de nuestros amigos de Sazón, ya saben ustedes que este consomé es verdaderamente la octava maravilla del mundo y le voy a decir por qué, porque es una marca con más de 25 años de estar en el mercado con productos alimenticios para la cocina que le brindan pues a su familia y a su casa la oportunidad de consentirse y preparándole platillos deliciosos con el toque que solo sus productos pueden brindar. Y hoy nos tienen la noticia de que llegó a la familia el nuevo consomé Sazón 0% grasa, delicioso y saludable, sin colesterol, sin glutamato y por consiguiente reducido en sal. La mejor opción para darle un rico sabor a sus comidas de forma saludable hay que encontrarlo en presentaciones de bote y bolsa, las que vemos en pantalla, en supermercados favoritos y recuerde Sazón, la garantía de comer rico todos los días. Me encanta esta opción, es lo más saludable, inteligente que podemos tener en cocina. Estoy totalmente de acuerdo. Qué rico ser esto. Oscar, muchas gracias. Con la pena, pero le vamos a entrar así. Proba, por favor. Con Tokio. Por favor. Dios, y le entramos. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos a las 5.45, ya en mitad de semana. Como que nada. Adiós. Ay, sí, como si nada. Me necesitas. Me preparo. Me preparo. Aquí estoy yo. Es que no puede ser que fácil llego. La oportunidad de descubrirte aquí. Y.